Lo que la vecindad, la pequeñez de la politiquería ecuatoriana, que todavía quiere, eso es parte del proceso de desarrollo. Las nuevas generaciones con nueva educación, nueva mentalidad, cambiarán aquello. Pero en el país todavía cómo se miente, con qué desfachatee, ¿no? Y creen que eso es ser astuto, no tener escrúpulos. Y los medios de comunicación, todos opositores al gobierno le dan cabida a tal cantidad de mentiras, de desconocimiento, de improvisación, etc. Lo que no se reconoce muchas veces, bueno, por parte de los poderes que están siendo derrotados, porque el pueblo ecuatoriano lo reconoce y de sobra, por eso el 80% de apoyo popular que tenemos después de 7 años de gobierno. El más alto de la historia del país es el más alto de América Latina. Pero los poderes fácticos que están perdiendo el control del país jamás lo van a reconocer. Sí lo reconoce el mundo, en este caso España y la Universidad de Barcelona. Este no es un doctorado para mí, es un doctorado que lo recibo en nombre del gobierno, en nombre de ustedes. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Y saben por qué es? No es por el manejo de la economía, no es por los cambios políticos, es por la revolución educativa, que es de las cosas más importantes que estamos haciendo. Sin revolución educativa, no habrá revolución ciudadana, no habrá nada. Y vaya, si estamos haciendo una revolución educativa. Y este doctorado, como lo voy a decir mañana muy claramente, se lo dejamos a ustedes, hermanos migrantes. Prohibido de olvidar, siempre están en nuestro corazón. Pero prohibido de olvidar las injusticias y contradicciones del país. Muchos de ustedes no salieron por su propia voluntad, como lo decía el canciller. Son expulsados, exiliados de la pobreza. En 1999, de las peores crisis que ha vivido el país en toda su historia. Fruto directo, prohibido de olvidar. Porque también vamos a hablar de esto un poco. ¿Cómo quieren volvernos al pasado? Fruto directo del fundamentalismo neoliberal. Que nos decían que los mercados solitos se regularon. Igualito que pasó aquí en Europa y que pasó en Estados Unidos. Suelten a los bancos que solitos se regulan. Eso hicieron en 1994. Reformaron la ley de instituciones financieras. Minimizaron los controles bajo la ideología disfrazada de ciencia. De que solito el mercado financiero se iba a regular. Se regularon también que se hicieron préstamos vinculados. Se comieron la reserva. Utilizaron los depósitos de los ciudadanos para construir palacetes dentro y fuera del país. Etcétera. Y nos llevaron a la quiebra generalizada del sistema bancario en 1999. A la quiebra de economía. Creció casi 8%. El desempleo creció casi al 15%. Y estos que hablaban de regulación. Cuando quebraron, así ven que estaban salvados. Y el Banco Central triplica la emisión monetaria para salvar a los bancos. Lo que se conoce como el salvataje bancario. Con eso liquida la moneda nacional. Y llega a la brillante conclusión que el problema es que los ecuatorianos somos inferiores genéticamente. Y no podemos tener siquiera una moneda nacional. Prohibido y olvidado. Confundiendo causas con EFE. Y el verdadero problema. ¿Quién tenía el poder en el Ecuador? Los banqueros, los costubertos, los políticos sin escrúpulos. Eso quedó instante. Hasta que en el 2007 llegó la revolución ciudadana. Y ahora sí están cambiando realmente las cosas en el país. Y compañeros, fíjense las paradoras. Millones de ecuatorianos salieron en pocos años. Algunas veces eso se maneja como cifra, ¿no? Pero eso destruyó a las familias. Destruyó a la sociedad ecuatoriana. Y yo en el 2007 encontré un país desmoralizado. Desesperanzado. Y por supuesto que todavía nos faltan muchos problemas. Que resolver. Pero hemos logrado lo principal. Recuperar la esperanza. De nuevo nos sentimos. A Isamuz, Catecuna. A Ibacho Canguiti. A Tres Saldani. Ahora sentimos el orgullo. De gritar los cuatro vientos. Somos ecuatorianos. Y estamos a la vanguardia. De muchas cosas a nivel regional. Incluso a nivel mundial. Encontramos un país desmoralizado. Pero fíjense las paradoras. Esto lo voy a recordar mañana. En la Universidad de Barcelona. Lo recordaremos. En toda ocasión. Porque está prohibido olvidar estas cosas. Después de tanto sufrimiento. Familias destrozadas. Una sociedad desmoralizada. Esos migrantes. Verdaderos empresarios. Que fueran a buscar suerte mejor en otros lugares. En tierras extrañas. Ese dólar. Ese euro. Que se ganaba en contacto sur. Aquí en Barcelona. Milán. Nueva York. Lo mandaban al país. En las remesas del grande. Que superaron. Las exportaciones petroleras promedio. De los años 90. Y eso es lo que mantuvo. A la economía. Después de la crisis del 99. Hasta que llegó la revolución ciudadana. Y logramos pues enderezar. Las bases económicas del país. Pero fueron ustedes. Los que mantuvieron al país. Y fíjense que parado. Porque estas son las cosas que tienen que cambiar. Estas son las cosas que. A las que nunca tenemos que volver. Un par de años después de tremenda crisis. Ya los bancos nuevamente. Estaban rompiendo récord en utilidades. Pero a diferencia de nuestros migrantes. Ellos mandaban la plata afuera. Casi la misma cantidad. Mandaban 2.000, 2.400 millones. Ustedes hacen el país. Los banqueros sacaban 2.000 millones. Bajo el eufemismo de la prudencia. Que no es otra cosa que ocultar. Si falta de fe. De confianza. De patriotismo. De querer al Ecuador. Y al país. Los mantuvieron los pobres. Así que nuevamente. Yo como economista. Cuando me hablaban de que la economía estaba estabilizada. Estabilizadas sus cifras más económicas. La sociedad totalmente desestabilizada. Millones de personas tratando de salir por todos los medios. Realmente sentía vergüenza de ser economista. Pero créanme que estos 7 años hemos mostrado que la economía con manos limpias. Mentes lúcidas, corazones ardientes con la patria sirve. Y sirve bastante. Pero compañeros. Usted se quedó culpable. De esa trajera nacional. Sí me siento corresponsable. Así que nuevamente. Como ya lo he hecho en otras ocasiones. En nombre de la patria. Perdón por tanto dolor. Y muchas gracias por no haberse olvidado de su país. Y habernos ayudado sustancialmente a superar la primera crisis. Y para ustedes. Este doctorado. Pero cuidar. Como decía el canciller. No me distraigan. No sean malos. No me consentan. 7 años. El país ha cambiado. Totalmente. Estamos en la vanguardia de muchas cosas. Ya se habla del milagro ecuatoriano. De acuerdo al reporte de Naciones Unidas. De Desarrollo Humano. 2007-2012. Ecuador es de los tres países. Es el principal indicador de desarrollo. El índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Ecuador es de los tres países mundial. Entre casi 200 países. Que más ha escalado posición. Somos el país que más reduce desigualdad en América Latina. Somos de los tres que más reduce pobreza. Somos de los que más crecen. Y es un crecimiento pro pobre. Porque cuidado. El crecimiento puede ser un concepto vacío. Yo puedo hacer crecer regalándole el petróleo a las compañías transnacionales. Claro. Se contabiliza como producción nacional ese petróleo. Pero todo se va afuera. E incluso puede haber crecimiento aumentando pobreza. Claramente. El crecimiento ecuatoriano es pro pobre. Por eso. Ahora. Ecuador era ejemplo de todo lo malo. En 10 años tuvimos 7 presidentes. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Ningún gobierno antes que el nuestro, de 96 aproximadamente, había acabado el periodo para que fue elegido. En cambio, la revolución ciudadana ha ganado 10 procesos electorales consecutivos. Somos el gobierno de América Latina con mayor apoyo popular. Y que hemos ganado dos elecciones presidenciales en una sola vuelta. Ahora en cambio, Ecuador, ese ejemplo de nivel regional, de estabilidad democrática. Así han cambiado las cosas. Pero es fácil olvidar lo que era el pasado. Y créanme, estén muy atentos. Porque tenemos una arremetida ya concertada de los grupos de poder de siempre. El poder mediano, que nadie se engaña. No se confunda con la libertad de expresión. Todos tenemos libertad de expresión. Estos son los brazos, el cultor de la gente, que siempre nos ha dominado. ¿O qué pobre tiene un medio de comunicación? ¿Qué pobre tiene un canal de televisión? No se engaña. Son los brazos ejecutores de los caprichos, incluso de las necesidades, de las imposiciones, de la gente que siempre nos ha dominado. Ya hay una arremetida concertada entre poderes fácticos nacionales e internacionales para tratar de hacernos añorar el pasado. Como en el campeonato mundial de Caletupo. Hay que disputar el vicecampeonato. Porque el campeonato no se nos quita nadie a ciertos políticos ecuatorianos. ¿Verdad? Ya hay un banquero que nos quiere volver al pasado. Y nos habla exactamente de lo mismo que nos llevó a esta terrible crisis. O ya se olvidaron que a inicio de los 90 nos hablaban de libertad, del mercado, libertad de decir, libertad de actuar, de pronunciar, que no se requería ningún control. Lo mismo nos están diciendo nuevamente en el Ecuador ciertos candidatos banqueros y su eco en los medios de comunicación. Y nos quieren añorar, hacer añorar el pasado. El pasado nunca más. Nunca más atrás, compatriotas. La parte de la de todos. Y luego volveremos a seguir. Todo depende de quién tiene el poder. América Latina ha sido dominada por las élites. Ahora en Ecuador manda el pueblo ecuatoriano. Ya no mandan los banqueros. Ya no mandan los dineros periódicos. Ya no mandan el fondo monetario. Ya no mandan países extranjeros. Mandan ustedes, nuestros migrantes, el pueblo ecuatoriano. Pero ese es el primer paso. El problema del desarrollo es que requiere muchas cosas necesarias, pero ninguna es en sí misma, por sí sola, suficiente. Se requieren mucho más cosas. Ustedes pueden tener el poder en las grandes mayorías y solo tener miseria para repartir. Por eso se requiere talento humano, ciencia, tecnología, innovación. Con talento humano los países hacen florecer el desierto. Sin talento humano, ciertos países desertifican hasta la misma florida. Eso es lo que ha pasado muchas veces en América Latina. Lo tenemos extremadamente claro. Por eso hemos hecho carreteras, hemos hecho hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, escuelas del milenio, PCs, hospitales. Pero lo más importante que estamos haciendo es la revolución educativa, es la revolución universitaria, es la revolución en ciencia y tecnología. En general, talento humano, ciencia y tecnología. Y ese es el motivo principal, aprovechar este doctorado de la causa para nuestra visita aquí en Barcelona y en España. Decir la verdad no es dejar de querer algo, precisamente es reconocer, si se quiere algo, reconocer el problema y comprometerse a solucionarlo. Ecuador tiene un muy bajo nivel universitario y América Latina tiene un muy bajo nivel universitario. No hay ninguna universidad de América Latina entre las 100 mejores del mundo. Y la primera universidad ecuatoriana en el ranking mundial está en el puesto 1.700. O sea, el problema es extremadamente grave. No tenemos tiempo que perder. Por eso estamos siendo muy fuertes, muy severos, en cuanto a exigir calidad académica de nuestras universidades. Gracias a Dios tenemos una nueva ley de educación superior que permite evaluar esas universidades. Algo inédito, peor aún en democracia. A nivel mundial inédito, pero peor aún en democracia. Se cerraron 14 universidades por falta de nivel académico. Pero, por ejemplo, estamos creando cuatro nuevas universidades de nivel mundial. Y esa es una de las razones de la visita aquí. Que esas universidades tengan contacto con las mejores universidades del mundo. Tenemos la Universidad de las Artes, que se ha creado en Guayaquil. Porque también las artes, la cultura, sumamente importantes para la cohesión social, para la identidad. También por medio del imperialismo cultural se puede dominar a los pueblos. Cuando nuestros chicos saben más quién es el capitán de América que José Medina de Querica, por ejemplo. Eso es grave, es un problema grave. Está ocurriendo. Entonces, tenemos la Universidad de las Artes, pero no solo aquello. La industria, artística y agricultura es muy importante en ciertos países. Aquí en España es 4% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos es 12%. Cine, literatura, editorial, etc. Entonces, tenemos un gran campo para desarrollar el ámbito productivo. La Universidad de las Artes, aunque no lo crean, que no se lo entienda bien, es parte de la diversificación de la matriz productiva que estamos empeñados en realizar. Tenemos la Universidad Iquian. La Universidad Iquian es, en Kichwa significa, perdón, en Shuar, significa selva. Y es la Universidad Amazónica en medio del laboratorio más grande y mejor laboratorio natural del planeta, la selva amazónica. Se va a dedicar a ciencia de la vida. Y empieza en septiembre, clases de esta universidad. Las otras empezaron el 31 de marzo, pero, lunes 31 de marzo. Esa fecha quedará marcada en la historia nacional porque, análogamente a como hace 40 años, cuando se extrajo el primer barril de petróleo de la selva amazónica, que se le dio a Quito, empezó el llamado boom petrolero. Boom que tenía que finalizar porque el petróleo es un recurso finito. El 31 de marzo, lunes 31 de marzo del 2014, iniciamos por el boom del conocimiento. Boom que nunca acabará porque se basa en recursos limitados. El talento humano, la mente humana, la vida. El proyecto más importante de nuestro gobierno, en mi opinión, de Yatcha, y no solo de nuestro gobierno, de la historia del país, la ciudad del conocimiento, la primera ciudad científica de toda América Latina, la primera ciudad planificada de la historia del país, que comprende universidad, parque científico-tecnológico de investigación y parque industrial para industrias con tecnología de vanguardia. Suelta. No, Yatcha empezó clase el 31 de marzo pasado. La crisis demuestra sencillamente todo el poder del capital financiero. Los desahucios no tienen ningún fundamento técnico ni ético. Imagínense ustedes cómo sucedió la crisis inmobiliaria aquí en España. Cuando había acceso a liquidez, los bancos hasta buscaban, para las personas, para colocarle crédito. ¿Cierto o no será? ¡Cierto! Ellos mismos valoraron la casa. Vale 300 mil euros. Pero el presto 350 mil para los muebles y el coche. ¿Cierto o no será? ¡Cierto! Revienta la burbuja por ellos mismos creada. Ahora la casa no vale 300 mil euros, sino 50 mil euros. Deme la casa, pero solo reconozco 50 mil euros. Me quedé vendiendo los otros 280 mil. O sea, la gente se queda sin casa y endeudada probablemente de por vida. Eso no tiene ninguna razón de ser, compañeros. La garantía es precisamente eso, garantía. Debe proteger al acreedor de que si por motivo de fuerza mayor no se puede pagar, va a recuperar algo a lo que prestó. Pero debe proteger también al deudor de que si por motivo de fuerza mayor no puede pagar, como es que hace sin empleo, la crisis, etcétera, entregando la garantía, se extingue la deuda. En otras palabras, es claro, como el derecho al de los años, que la garantía debe ser nación de pago. Se da la garantía, se extingue la deuda. Acá se da la garantía, la gente se queda sin casa y endeudada para toda la vida. Eso no tiene ningún fundamento técnico ni ético, porque incluso, éticamente, el riesgo debe ser del capital y aquí todo el riesgo está cayendo sobre los seres humanos. El riesgo del capital en Ecuador, si hay utilidades, se le distribuye a los trabajadores, ¿verdad? Si hay pérdida, no es que se le distribuya a los trabajadores la pérdida, ¿para qué paga? Porque el riesgo es del capital, no de los seres humanos, pero el capital es el que domina al mundo. Como bien dijo nuestro canciller, es limitado lo que podemos hacer, respetamos muchísimo la soberanía española, nos faltaba más, es limitado lo que podemos hacer en un país que no es el mundo. Pero tengan todo el respaldo del gobierno nacional para ser apoyados en estos problemas de los desahucios. Nosotros tenemos todo un equipo de abogados trabajando en nuestras embajadas y en nuestros consulados. Pero sobre todo... ¡Sí se puede! 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 Todos aquellos que quieran volver, todo el apoyo de su gobierno y los brazos abiertos de una patria que las extraña. Los quiere y les agradece por todo lo que han hecho por el favor. Estamos aquí gracias a ustedes. Y este gobierno es el gobierno de los migrantes. Y la revolución ciudadana es la revolución de nuestros migrantes. Bienvenidos a la patria aquellos que quieran volver y aquellos que quieran seguir residiendo. en un país tan querido como España, todo el apoyo del compañero presidente y del gobierno de la revolución ciudadana. ¡Que viva todos! ¡Que viva España! ¡Que viva nuestros migrantes! ¡Nosotros siempre contamos! ¡Que viva buenos pagadores! ¡Que viva nuestros migrantes! ¡Que viva nuestro argentino! ¡Que viva nuestra ciudad! ¡Chevamos nuestro áng salvación y tail'day! ¡Majos nuestros guerreros! ¡Que viva nuestro Конcomunista! ¡FBI Center! ¡Te улиCueva! ¡Que viva nuestrawin Gracias por ver el video